El Pitbull Terrier americano es una raza de fama mundial que puede encontrarse en hogares de todo el mundo y que es una gran mascota si se educa y entrena correctamente, sin embargo los pitbulls han sido noticia durante las últimas décadas. Si bien hay cierto desacuerdo sobre si son o no una raza violenta, lo que es realmente cierto es que no hay perros malos sino dueños irresponsables. También existe confusión sobre otras razas de perro que se parecen mucho al pitbull, ya sea por sus increíbles posturas, cuerpos musculosos y robustos. Esto lleva una gran cantidad de malentendidos y si eres propietario de las razas que nombraré a continuación es posible que hayas experimentado que a tu perro lo confundan con un pitbull. Así que ponte cómodo porque a continuación veremos las 7 razas de perros confundidas con el pitbull. Sin más preámbulo comencemos. Número 7 Alano Español El Alano Español es una raza de perro de presa y pertenece al grupo de perros molosos. Es de tamaño medio, tiene grandes cualidades físicas y sus piernas largas y firmes lo convierten en un magnífico corredor. A pesar de tener una apariencia tosca y ruda, es un excelente animal de compañía. Es un animal fuerte, inteligente y protector, usado desde hace siglos para labores de caza mayor, ganadería y batalla. Es un animal de mucha fuerza que en su estado adulto es capaz de derribar a un toro. El Alano Español es confundido por el pitbull por algunas personas, ya sea por su gran apariencia ruda. Número 6 El Presa Canario El Presa Canario es un perro muy grande de tipo mastín. Los Presa Canario se utilizan principalmente para el pastoreo o la protección del ganado. Pueden volverse bastante agresivos si no se adiestran correctamente. Por eso se recomienda que sean supervisados y manejados por propietarios experimentados que tengan una sólida comprensión de cómo manejarlos. Estos perros grandes pueden pesar hasta 59 kilogramos, en cambio el pitbull es mucho más pequeño y puede llegar a pesar hasta 30 kilogramos. Número 5 Dogo Argentino Este perro fuerte, musculoso, fue criado en la década de 1920 de Córdoba, con el propósito de ser un super atleta y criado para la caza. Es una raza que es muy activa por naturaleza y requiere mucho ejercicio para estar saludable. Se sabe que son extremadamente leales a los humanos que los cuidan. El Dogo Argentino es confundido con los pitbull ya sea por su postura firme y músculos bien formados. Sin embargo el pitbull es mucho más pequeño que el Dogo. Número 4 American Bully El American Bully es una raza de perro de compañía, de tamaño estándar, tipo moloso, de origen norteamericano. No es una raza muy antigua pues fue reconocida en 1990, aunque los primeros perros se vieron en 1980. Son tranquilos, amigables, seguros de sí mismo, valientes, relajados y confiados. Es decir, es un perro seguro y valiente. Este perro fue creado para ser una buena mascota, digno de confianza, super leal y aunque sea tan musculoso y fuerte, tiene toques de perro divertido y hasta un poco de payasete en sus movimientos. El American Bully puede ser confundido con el pitbull, ya sea por sus grandes músculos o su cabeza fuerte. Uno de los puntos claves de que por qué esta confusión, es porque el American Bully fue creado por medio de la cruza de varias razas de perro, donde una de esas razas fue el pitbull. Número 3 Bandok El Bandok es catalogado como uno de los mejores perros guardianes que han existido. Anteriormente era usado como perro guía de ganado, el cual podía controlar incluso al ganado mazarisco, gracias a su fuerza, tamaño y testarudez. Incluso ha llegado a trabajar con la policía, debido a su excelente temperamento para perro policía. Los Bandok por lo general son perros de familia, son muy leales y amistosos. Sin embargo, todo cambia con los extraños, ya que con ellos son muy desconfiados, en especial si hay niños cerca de él y algún extraño se acerca. Número 2 Staffordshire Bull Terrier El Staffordshire Bull Terrier o Staffie, es uno de los perros más similares al pitbull, por lo que algunos lo consideran parte de dicha raza. Aunque no es propio, su creación también ha surgido por el interés de ataque para uso en peleas, es así que es producto de la mezcla entre Bulldogs y Terriers, como su nombre lo indica. Fue desarrollado principalmente para ser un perro de pelea, pero afortunadamente hoy se encuentra entre los perros más cariñosos. Esta raza es un amigo maravilloso para niños pequeños también. Es fácil entender cómo una persona podría confundir un Staffordshire Bull Terrier con un pitbull. Tienen un parecido decente entre sí, ya que comparten muchas de las mismas características físicas. Número 1 América Stanfordshire Terrier El América Stanfordshire Terrier o Amstaff, es una raza canina originaria de Estados Unidos. El América Stanfordshire Terrier es valiente, fuerte, resistente, musculoso, testarudo y tenaz. Debido a estas cualidades, ha sido usado como perro de pelea, pero si no se le educa con este fin, es amigable con los humanos. Siempre está atento a lo que pasa a su alrededor, y es un perro protector con su familia y su casa. El pelo corto de este perro puede ser de cualquier color, por lo general son más grandes que los pitbulls. Cualquiera que sea propietario de un América Stanfordshire Terrier probablemente se haya acostumbrado a escuchar que a su perro lo llamen pitbull todo el tiempo. Pero estos perros son realmente similares, ya sea por su cuerpo fuerte, musculoso y su postura impresionante. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos, espero que les haya gustado y si es así regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de video. Ya puedes votar por cual raza de perro hablo en mi próximo video, aquí en los comentarios. Activa la campanita para estar al tanto de todos los videos que suba. Abajo en la descripción están mis redes sociales, donde estaré muy activo, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos vemos en un próximo video, hasta luego.